Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 15 de agosto, son las 7 de la noche con 32 minutos y vamos a actualizar la situación de coronavirus COVID-19 para nuestro país. Recordándole siempre, atendrá a las brigadas contra el COVID, que el día de mañana, mañana 16 de agosto en el Distrito Central estarán en la aldea Santa Rosa. Mañana 16 de agosto, abra sus puertas. También le recordamos, solo en Tegucía Alpa hay seis centros de triaje donde le pueden atender las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Y cómo está la situación para este día 15 de agosto? Pues se han procesado 1,266 pruebas PCR, de las cuales 512 han resultado positivas, 754 han resultado negativas. ¿Cuál es el origen de estos 512 nuevos casos? Vemos en el mapa que el Departamento de Cortés, con 196 nuevos casos, nuevamente es el departamento con el mayor número de casos registrados, seguido del Departamento de Francisco Morazán, con 63, Santa Bárbara con 52, son los departamentos con el mayor número de casos, y Lloro con 48, Atlántida con 42, y usted puede ver todos los departamentos donde se registran casos este día 15 de agosto. 512 nuevos casos. Y en cuanto a las personas que lamentablemente han fallecido, vemos que en el Departamento de Atlántida se registran 14 decesos, dos en Francisco Morazán, dos en Comeyagua, y una persona fallecida en el Departamento de Santa Bárbara. Son los fallecimientos que nos informa la Secretaría de Salud. Y en cuanto a las hospitalizaciones, 1,003 hospitalizados a nivel nacional, 720 estables, 246 personas en estado grave, y 37 en unidad de cuidados intensivos. Y si en los últimos días hemos visto que no se ha incrementado de manera alarmante el número de personas hospitalizadas, sino que pareciera que ha tenido alguna leve disminución, eso no significa que hay que bajar la guardia y que hay que confiarse, porque pueden surgir rebrotes y pueden aparecer nuevos casos si usted deja de utilizar las medidas de protección y también si usted deja de mantener el distanciamiento físico. Siempre hay que mantener el distanciamiento físico. En cuanto a los recuperados, 127 recuperados este día, 90 del Departamento de Cortés que registre el mayor número de recuperados para este día, 127 en su totalidad. Y 7,225 personas se han recuperado durante toda esta epidemia. Significa que ya no tienen el virus en su cuerpo, que han vencido totalmente esta enfermedad. Y en resumen, llegamos a 49,979 casos diagnosticados por PCR. Sabemos que pueden haber muchos más casos sintomáticos y también asintomáticos. Personas que no tienen ningún síntoma, que no se han hecho una PCR, y probablemente el número es mucho mayor, pero solo por PCR, 49,979, de los cuales 41,000 activos, significa que el 82% continúa con el virus en su cuerpo. Se han recuperado 7,255, que corresponde a un 14,52%. Y con las 1,567 personas que lamentablemente han fallecido, tenemos una tasa de letalidad de 3,14%. Así está la situación este día 15 de agosto. Siempre la recordamos. A fines de semana no hay que salir. Procúrenos salir. Hago un esfuerzo por mantenerse en su casa. Pero sabemos que en su casa también puede haber una persona activa, una persona con sintomatología o diagnosticado con COVID-19. Entonces, dentro de su vivienda, mantenga el distanciamiento. Mantenga siempre el distanciamiento físico. No comparta alimentos, tampoco utensilios de uso personal. Use siempre la mascarilla, incluso dentro de su casa. Y monitoree el avance de los síntomas. Si su familiar tiene fiebre o tiene dificultad respiratoria o cansancio para respirar. Entonces, si eso ocurre, no se automedique. Porque automedicarse puede provocar una intoxicación. También puede agravar otras enfermedades que usted padezca. O puede estar contraindicado un medicamento a su persona. Por esa razón, llame al 911, un grupo de médicos capacitados. Le dará la información y la orientación necesaria de que tome algún medicamento o que asista a un centro de triaje o vaya a un hospital, según sea su localidad. Y para mañana le recordamos, 16 de agosto, en el distrito central, las brigadas contra el COVID estarán en la aldea Santa Rosa. Abra sus puertas. Ellos van hasta su casa, hasta su barrio, hasta su colonia, para que usted no necesite salir de su casa y reciba la atención y reciba los medicamentos en su vivienda. Así está la situación este día 15 de agosto en nuestro país. Continuaremos informando. Dios bendiga Honduras.